El programa de la Pérdida El programa de la Pérdida Tendremos dos entrevistas relativamente largas para nosotros que nos gusta la síntesis con dos grandes escritores, el poeta chileno Raúl Zurita y el gran novelista norteamericano Jerome Charing, ambos publicados o a punto de publicarse en el Fondo de Cultura. El libro de regalo de la semana será una novela de Juan Sasturay, Andrés y Rocío nos sabrán de ella. Y hice un micro cortito de nueve minutos sobre literatura y nazismo. Al mismo tiempo tendremos la reiteración de la oferta del paquete de vientos del pueblo. Y luego al final del programa abriremos una sección de comentarios, chats, preguntas, respuestas, dudas, injurias, insultos, aplausos y cariños. Como es habitual en nuestra red. Mientras preparamos las grandes campañas de las que les hablaremos la semana siguiente, que están relacionadas con ferias virtuales fuertes, la FIL de Guadalajara, que estamos en dudas si será y cómo, la Feria del Libro de Zócalo, la Feria del Libro de Oaxaca y la preparación de nuestras novedades para la campaña de fin de año. Esto es desde el fondo. América se destacó desde estudiante por su interés, por su interés, por su interés, por su solidaridad con sus iguales, con las comunidades originarias de Guerrero. Con los estudiantes que provenían de esas comunidades, porque hasta hace unos años solamente era uno o dos jóvenes que venían de esas comunidades que lograban estudiar medicina por lo cara de la carrera y por las condiciones que se requerían para hacerlo. Ella participó en una lucha y lograron que, a partir de entonces, el 10% de la matrícula en la Universidad Autónoma de Guerrero, el 10% de la matrícula provenga de estudiantes de comunidades originarias del Estado, mixtecos y demás. Ella no solo se destacó desde entonces, una vez habiendo terminado la carrera de medicina, como suele suceder en muchos casos y por el abandono en el que estaban los servicios de salud en nuestro país, ella no pudo conseguir una plaza en ningún hospital, que era su mayor interés, y empezó a trabajar en una farmacia, atendiendo al público en general. Cuando empieza el problema de la pandemia, a principios alrededor de marzo de este año, y la Secretaría de Salud lanza la convocatoria porque urgía más personal médico de todo tipo, enfermeras, médicos, médicas y demás, lanza esta convocatoria para poder hacer frente a este problema, ella acude y, a partir de entonces, empieza a trabajar en un hospital que ahora es Hospital COVID en Tlapa. En el hospital también se destaca su gran sentido de solidaridad porque no solo es un tema de ser médica, no solo es un tema técnico. América es bilingüe, ella habla mixteco, miñuzabi, y ella tiene la posibilidad, y la tuvo y la demostró, de poder tener esa empatía con los pacientes, con pacientes monolingües, con pacientes que no tenían otra forma de poder saber qué me van a hacer, qué tipo de tratamiento es el que me van a dar, cómo le explico ahora a esta persona lo que me duele, lo que estoy sintiendo. Y ella, la posibilidad de poderse acercar a estos pacientes, ayudó mucho en el trabajo como médica y en el trabajo del hospital. Eso hizo que América fuera propuesta por sus propios compañeros y por la comunidad en general, para formar parte, para participar en este concurso, en esta convocatoria que emitió el gobierno federal, para recibir la medalla Miguel Hidalgo por el mérito, por la participación, por el apoyo en este combate al virus de SARS-CoV-19. Felicitamos a América Campos, desde luego, y agradecemos que haya aceptado la invitación que le hicimos para que participara con nosotros leyendo un poema, un poema que ella escogió, que autor, ella escogió qué poema, es un autor guerrerense también, de Tlapa, y nuevamente, de verdad, apoyemos este trabajo que se está haciendo y en la medida de lo posible, quédense en casa leyendo. Gracias, América, felicidades, y estamos muy orgullosos porque haya recibido este reconocimiento nacional. Felicidades nuevamente. Soy la doctora América Campos León, agradezco la invitación al escritor Paco Ignacio Talmo II, director del Fondo de Cultura Económica, para leerles un poema para el programa Desde el Fondo. El poema que les daré a continuación se titula El Montañero, del escritor guerrerense Natalio Aguana Parra. Me dicen el montañero porque nací en la montaña, porque Dios me dio profunda la provincia mexicana, pero me siento orgulloso de mi raza y mi color, soy pobre pero dichoso, pues vivo de mi sudor. Me alimento con frijoles, con tortillas de maíz, con gatolito y chingole, y me siento muy feliz. Tengo mi calzón de manta y mi sombrero de palma, guaraches de pie de gallo y la alegría que en el alma. No ambiciono ser mojado, no ambiciono la ciudad, soy dichoso con mi agado, se los digo de verdad. Tengo un cielo transparente, con estrellas de amuntón, presumo de un sol ardiente y gente de corazón. Por eso estoy orgulloso de mi raza y mi color, soy pobre pero dichoso, pues vivo de mi sudor. La provincia mexicana es un regalo de Dios, mi alma grita muy bufana, como México no hay dos. Gracias, espero el poema haya sido de su agrado. Quédate en casa leyendo. Dentro de poco en la colección popular publicaremos Johnny el Tuerto, una novela histórica que muestra un amplio abranico de lo que fue la guerra de independencia de los Estados Unidos. Johnny el Tuerto, a pesar de tener un solo ojo, es el único que puede ver estas circunstancias, las circunstancias de la guerra tan caótica, desde una doble visión, pues es un espía doble. Entonces, a través de su mirada vamos a ver a George Washington, a Alexander Hamilton, a Bennett Arnold y otros muchos personajes, que nos va a cambiar un poco la visión de la historia. Traducida por primera vez al español por Irving Rofle, esta novela desmitigica personajes históricos y nos va a cambiar el panorama. También publicaremos de Jerome Sharin, el mismo autor de Johnny el Tuerto, Pana María, que se centra en un castillo oscuro y lúgubre que está en el corazón de Nueva York, y que está ahí Stephen Wilde, que es hijo del zar, de inmigrantes polacos, y que como muchos otros extranjeros en el siglo XX, pues iban en busca del sueño americano, pero en un contexto de prostitución y crimen. Entonces, Jerome Sharin es escritor, crítico, autor de centenar de novelas, guiones cinematográficos, compilaciones de cuentos, ganador de premio como el Rosenthal Award, y nos da muchísimo gusto a Paco Taibo y a mí tenerlo aquí con nosotros para hacer una entrevista. Hola, Jerome, es muy agradable tenerlo aquí. Me encanta ese tipo de abordaje a la historia y la estructura de los Estados Unidos. Supongo que vas a ir a la minoría de la Policía para hablar de otras minorías, porque es un país de minorías, no hay una mayoría en la construcción de Nueva York, ¿no? My father was from Poland, and I thought it would be more interesting than a Russian, you know, we have Dostoevsky, you have too much Russian. I thought the Polish minority, and there was a Polish minority in the United States, and these are non-Jews, that's not, you know, and I thought that it would be an interesting, you know, it all happens in a big warhouse, and I thought it would be a good way, you know, Stephen Wilde goes to Ellis Island and tries to lure a woman into Panamaria, so I thought that would be a good way of getting into a slice of American history that is very unfamiliar, you know. But at the same time, it's the story of the Irish and the police control. Yes, yes, of course, of course, it's a story of corruption, of the, you know, wherever we go, wherever we see, wherever we look, there always is a kind of crazy corruption between the police and the procurers, the prostitutes, and so this was one way of not trying to totally politicize it, but to make it into a novel where you could feel for the characters, because you cannot write, you know yourself, Paco, you cannot write a novel that is not political. There's politics in every sentence, there's politics in every word, you know that yourself. Yeah. I wanted to write, and you know, there was a comic book that Munoz did on Panamaria, I don't know if you ever saw it, it's wonderful, in black and white, and there's a crazy story, because when I got my copies, the first page was missing, the page on Ellis Island was missing, but they had to redo the whole edition, you know, is completely, the world of publishing, as you know, is not sane. Your style, the way you understand literature is so different to everything you usually read about the United States. First is this idea that they cross Ellis Island, the immigrants, and one generation after the kind of immigrants change, you know, and there they are, the non-existent Negroes, African, Afro-Americans, the Jewish community, the WASP, Anglo-Saxons, and Dutch, that believe that the country is their own, they are the owners of the country, the Polish, the Russians, the Gypsies. So anytime you touch the United States, you find something different to tell a new story, no? And unfortunately, as far as the blacks are concerned, they were until very recently invisible in the culture, they weren't written about in the culture, and this is a great sadness about the United States. We fought the Civil War, and many historians say the Civil War is still being fought today, and I agree with it. The Civil War never ended. It began, and, you know, we had one great American. We have two great Americans. We have Abraham Lincoln, and we have Malcolm X, and those are the two great poets of the United States, and they're very different, and yet very similar. They both were very poor. Malcolm X was a pimp, known as Detroit Red, but his transformation into a kind of poet, not only for his people, but for all people. Like when he said, we didn't land on Plymouth Rock, Plymouth Rock landed on us, you know. So I like to think of those two. I mean, Abraham Lincoln, in his time, was a kind of racist, but he evolved, and he changed, and he understood, and he is the greatest of all Americans, you know, in my opinion. It's a tragedy that he died when he did. Talking about the United States, I want to ask you, why did you do a character like Johnny One Eye? Well, first of all, the idea of one eye that he could only see, and the fact that he's George Washington's The Legitimate Son, you know, is sort of taking a slap at the whole mythology of the United States to think of Johnny, of George Washington's bastard son. But I always begin a novel, I always begin a novel with one idea, with one scene in my mind, and that was George Washington's interrogation of Johnny One Eye, who's really a double agent, you know, he's a spy. We're all double agents, you know. So that's the way the novel began, and then it moved, you know, like a strange flower. It grows larger and larger, and finally, you know, the flower grows too big, and you have to end the novel at some point, because otherwise it could go on forever. It could be the story of your life. It's Borges who said that a writer writes his or her entire life only to discover that he or she is only doing a portrait of his or her own face. So everything you do, no matter how far it goes, is really about yourself. You are really imposing yourself upon the world, and it's your own mythomania that you construct or reconstruct history. I have no idea what the revolution or the constitution was really about. This is just my version of the way history... Though I did a great deal of research, you know, about New York and all the prostitutes in New York. I don't know. The one thing that ties Johnny One-Eye and Panamaria is they both sort of exist in a house of prostitution. And you think of the word prostitute, you think of these women that should have one great union, you know, to protect their rights. But throughout history, prostitutes have really, you know, been... I would love to see a history of the world told through the eyes of a prostitute. You know, it would be very interesting, very powerful, and very poetic. When you start a novel by your own challenge, you never know what's going to happen. You shouldn't know what happens, Paco. You know that. No, 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 no. I'm always surprised by the way you approach to subjects. War cry over Avenue C. Yeah, that's a crazy... It's madness. It's madness. Yeah. Madness. It's true. It's madness. War cry over Avenue C. You have to remember, I grew up during World War II, so in a way, my life began and my life ended. My life began with the beginning of the war and ended with the end of the war. You know, I'm left like, like, you know, the tin drum, Goss' tin drum, with the little boy who doesn't grow after the war is over. I'm that boy. I'm Pinocchio, you know. But then, then, Blue Eyes. You change the way mystery is being written in the United States. The Isaac Seidel Quartet starts with Blue Eyes. You change the way that mystery was written in the United States. You introduce magic, surrealistic approaches. every day's life at the same time. All kinds of levels of corruption, crime in New York. Then you go to Metropolis. Then you go to comic books. Then, well, what always surprised me is that you never know what's going to happen with your own book. You know when it starts. No, Paco. That's the whole point. It's a puzzle. It's a labyrinth. If you go back to Alice in Wonderland, you know, what does a word mean? A word is anything the way you want to use it. And this is the way I see language. You know, language doesn't own me. I own, you know, the words are out there but I can use them any way I want and I can progress or move into a scene or out of a scene any way that makes sense for me and it's my own crazy head. You know, I grew up crazy. I am craziest now and this is why, you know, I continue to write because otherwise you would just fall asleep. You know, if you had one formula for a novel, you would just do them again and again, you know, but look, what happens? What's the dilemma of Blue Eyes? You have a hero, Manfred Cohn and what other novelist would kill him in the middle of the novel? It's crazy, you know? It's completely crazy. It's great. It's great. Yeah. Okay, what do I do? I have to bring him back alive. Am I going to do it magically? So I just go back into the past and do a prequel, you know, where he's still alive. So it's the same thing like Tarantino in Pulp Fiction. In one scene, you have a character dies, two scenes later he comes back. Why not? You know? Why not? So... I'm always amazed talking with you. We've always had the good talks because you, of all people, understand my craziness and also you see there's a virtue rather than, you know, you see that the unexpected is really where we have to go. Is that you have to close your eyes and follow, follow the text. And for most, for you, it's not a problem. But for many people, it's, it is a problem. When I opened the book, the most important thing for me is the unexpected, the surprise. Because if you already know what's going to happen in that book and how it's going to happen, the magic is lost. It's not that I'm consciously doing it. It's just that at some point I was writing Blue Eyes and I said, okay, he's in a ping pong match and now he has to die. Okay, I still have to continue the book, but you'll have to continue the book without him. I'm sorry, you know. So that was the fun. Well, maybe it's like playing a crazy chess game, you know, where if, if, if I were Bobby Fisher times, times five, I would make the unexpected move and this is, I was teaching someone how to play chess and I took the black pieces and instead of playing defensively, I played offensively and he didn't know what to do because the black, when you take the black pieces, you're supposed to defend, I attacked, you know. So this is the way I write. It's always an attack if you look at the novels, Paco, it's always a kind of attack, a movement forward, you know. No, estamos seguros que nuestras lectoras y lectores van a disfrutar muchísimo las novelas próximas de Jerome Sharin, Johnny El Tuerto va a ser la primera que saquemos pues nunca ha sido traducida al español y después tendremos también en los siguientes meses Panamaría. Laboratorios en la selva de Gabriela Soto La Piaga es un libro que cuenta la historia del barbasco, una pieza clave en muchos rompecabezas de la historia farmacéutica, de la historia de la agricultura, de la historia de la economía regional, de la historia de la mujer, porque el barbasco es de donde se extrae un producto que se utilizó para producir la píldora anticonceptiva en los años 60 y 70 y se encontró este tubérculo en esta región de la Chinantla en Oaxaca y de ahí surge esta explotación de la industria farmacéutica. Es una historia que no había sido contada como ahora por Gabriela Soto La Veaga, una investigadora estadounidense de origen mexicano de la Universidad de California en San Diego y actualmente profesora de la Universidad de Harvard. El libro es un libro importante, cuenta una historia que no se había contado hasta ahora tan bien, tomando además los distintos aspectos en los que tuvo una gran influencia, como dije, en la historia de la agricultura, en la historia de la economía regional, pero sobre todo en la historia de la mujer. A partir de los años 60 la píldora anticonceptiva produjo un cambio muy importante en la vida de la mujer, en el control sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su reproducción. Por eso el libro de Gabriela Soto La Veaga es tan importante, editado en este año, en 2020, por el Fondo de Cultura Económica. Laboratorios en la selva, campesinos, mexicanos, proyectos nacionales y la creación de la píldora anticonceptiva. Un libro importante. A petición de salas de lectura y clubs de lectura y grupos comunitarios, vamos a lanzar esta semana una fuerte promoción con Vientos del Pueblo. Vamos a poner diez Vientos del Pueblo en un paquete con un valor de 140 pesos y le regalamos dos, o sea que se llevan doce Vientos del Pueblo de los que ahora les vamos a hablar. Esta promoción va a operar de la siguiente manera, pueden recoger el paquete, comprar el paquete en todas las librerías de la red Fondo Educal a lo largo de todo el país. Este miércoles estarán en el Valle de México listos estos paquetes y el próximo miércoles en una semana ya estarán en todas las librerías de provincia. La idea era responder a una presión que nos habían transmitido en diferentes reuniones y conversaciones grupos de lectores. Está dedicada la promoción a las salas de lectura, a los clubs de lectura y a los grupos comunitarios, pero cualquier ciudadano puede comprar el paquete de Vientos del Pueblo. Ciencia ficción en Vientos del Pueblo. Es un cuento magnífico, una distopía futurista de un reportero que se instala una cámara en el ojo y está permanentemente conectado a las redes, a la información. Casi, casi el futuro que describe de Perrojo nos alcanzó ya. Aquel fue un verano abrazador, el último de mi juventud. Así empieza uno de los cuentos más conocidos de Inés Arredondo, La Tsunamita, esta gran escritora mexicana de medio siglo que trató muchos temas que no lo escribían las mujeres, sobre todo, como el maltrato, la perversión, el incesto, y lo hacía siempre en este ambiente maravilloso de Inés donde todo es lúcubre y no estamos muy seguros de cuál es la realidad y cuál es la fantasía y así en La Tsunamita cuenta el relato de la joven Luisa quien está cuidando a su tío Apolonio pues está a punto de morir y se crea entre ellos una tensión que es lo que va haciendo que el relato tome este tono de perversión y que transite entre la inocencia, la lujuria y la muerte de los últimos días de Apolonio. Dochera, el gran cuento del mundo Paz Soldán, un escritor boliviano que cuenta la historia de un personaje muy peculiar, un personaje que se dedica a hacer crucigramas y a partir de esa anécdota increíble de que un agente que hace crucigramas se enamora de una mujer en la calle, no sabe más que su nombre, su nombre es Dochera y quiere llegar a ella a través de qué? De su trabajo, los crucigramas, una historia extraordinaria, magnífica, que se disfruta mucho. Dochera. Miguel Hernández es probablemente el poeta más significativo de la guerra de España, combatiente desde el lado republicano, tierna narrativa, tierna poesía y muerto en las cárceles del franquismo. La antología poética que ponemos sobre la mesa en Vientes del Pueblo es una buena expresión, muy buena, de uno de los grandes poetas del siglo XX. Con tinta sangre es un bolero. En este cuento Juan Sasturain instala un escenario, un ambiente musical de una historia de amor, de fantasmas, de viejos amores y de viejos crímenes que transcurre melodioso y que entra a tus oídos como una vieja canción de amores olvidados. Zoológico de Vasily Grossman, novelista ruso, periodista que cubrió los grandes momentos de la Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial y que después de haber escrito un libro como Vida y Destino que es una de las mejores novelas que se han publicado o solo Pueblo es inmortal, escribió un cuento cuando él acompañaba al Ejército Rojo a Berlín que se llama El Zoológico que cuenta la historia de los animales enloquecidos que se sueltan por las calles cuando el Ejército Rojo está entrando en Berlín. La primera historia de detectives en la literatura universal. En este cuento maravilloso de Edgar Allan Poe se instalan, se sientan las bases de lo que será después la literatura policiaca de detectives con el primer gran detective de la literatura Auguste Dupan. Juan Madrid es quizá uno de los tres grandes novelistas españoles de literatura policiaca. nos hizo un cuento que se llama Vidas Criminales que refleja el mundo después de la caída del franquismo del mundo criminal en la España post-franquista. Es una narrativa no sólo muy amena sino con un tremendo poncho. La dama del perrito Anton Chekhov ese gran escritor ruso uno de los grandes escritores rusos cuentista que ha influido a todos los escritores de la literatura occidental y la dama del perrito es una historia de amor entre un hombre casado y una mujer casada que se encuentran en un lugar de veraneo y a ella la identifica él como la mujer del perrito la dama del perrito y se arma una historia que puede ser temporal pero acaba no siéndolo sigue una historia cuyo desarrollo es inesperado extraordinario en la pluma además de ese gran escritor que era Anton Chekhov La madre del metro y otros cuentos de Oscar de la Borbolla tres historias divertidísimas en tres ambientes diferentes el primer niño que nació en el metro el mero día que se inaugura el metro un niño que no puede pasar de tercer grado y que se queda atorado en una infancia interminable y un manual de lujuria de un lujurioso empedernido que le enseña a su hijo que le da consejos a su hijo de cómo seducir a las mujeres y al mundo Chaco es una región de Sudamérica que toca Bolivia Brasil Paraguay y Argentina pero también es el título de un cuento de Liliana Colanzi es escritora boliviana autora de Nuestro Mundo Muerto es el libro que contiene este relato que nos lleva por un mundo sobrenatural y una historia sombría en el encuentro portuito de dos parias que sellarán su destino y con esto Liliana nos muestra tanto los pueblos originarios como una región de Sudamérica que podría ser cualquier otro lugar Ignacio Solares escribió una breve biografía de Gustavo Madero Gustavo Madero el hermano duro de Pancho Madero fue asesinado de una manera terrible por el golpe de Victoriano Huerta este retrato poco conocido de un personaje clave en la primera etapa de la Revolución Mexicana está estupendamente construido por la pluma de Nacho Solares Nos emocionó muchísimo la idea de saber que el premio Reina Sofía de Poesía de este año es para uno de los autores más importantes de nuestro territorio hispanohablante Raúl Zurita este poeta maravilloso que tiene muchísimas obras él nació en Chile es de familia italiana que se crió con su madre y con su abuela y su hermana entonces tiene pues todo este imaginario de la abuela que les leía les contaba la historia de la Divina Comedia y que creo que se refleja muy bien en sus obras tiene esta trilogía que es purgatorio ante Paraíso y la Vida Nueva que escribió a lo largo de varios años y que está relacionada justamente con la Divina Comedia y es autor de muchas otras obras como El Amor de Chile Cantos de los Ríos que se Aman Poemas Militantes el Fondo de Cultura Económica tiene el privilegio de tener dos libros tenemos Inri que tengo aquí conmigo que se publicó inicialmente en 2003 y bueno refleja toda esta fuerza poética del maestro Zurita y tenemos también el libro Un Mar de Piedras para mí es un enorme privilegio tenerlo aquí con nosotros conectado desde Santiago maestro muchas felicidades por el premio y está conmigo Rafael López Viral nuestro director de la subsidiaria de Chile que va a comenzar va a abrir esta entrevista Bueno Raúl partiendo de lo contado por Rocío me me interesaría que nos contaras cómo hubiera tomado la abuela el premio porque ese inicio que tienes que hermoso en Mar de Piedras sobre tu abuela esto es como un poco sentí que era un poco algo que estaría presente en el momento de recibirlo estaría feliz Sí mi abuela claro fue un personaje importante en mi vida demasiado porque ella no es que no leí la vida en la comedia ella nos contaba cuentos con personajes de la vida en la comedia entonces eran cuentos bien terribles pero no se era muy pequeño después me di cuenta claro que era solamente la nostalgia de mi abuela que no pudo nunca volver a su país a Italia la forma que ella tenía tal vez de solucionar esa nostalgia que era hablando permanentemente a mí y a mi hermana de cosas vitales Da Vinci Miguel Ángel y claro después ya viejo y adulto me di cuenta que todo lo que yo hacía era tratar de volver a escucharla porque fue una persona que se utiliza mucho entonces eso es un poco la historia con mi abuela italiana que yo con mi madre cuando mi madre tenía 10 años vivió 12 años en Chile mi madre vivió y dos días después vivió mi abuela entonces ella se quedaba con nosotros y mi madre trabajaba en este mundo resistente y tal y tal y tal y tal a tal punto era así que cuando yo fui finalmente a Italia yo sentí que estaba ahí cumpliendo cumpliendo una deuda que era como cumplir la deuda su nostalgia porque todo lo que veía me acordaba de mi abuela que hubiera visto claro a mí me gusta mucho esa historia tuya de que estaban la madre y la abuela yo que soy igual mamá de dos hijos y estoy nada más con ellos y cómo se crea un universo y mi abuela también fue muy importante para mí entonces me gusta mucho saber esa divina comedia digamos está reflejada en tu obra cuéntanos un poco de esta trilogía que además duró años en la que la escribiste primero Purgatorio luego Anteparaíso y La Vida Nueva y creo que ahí se nota también tu lado ingeniero podría ser en este diseño que está muy bien trazado un diseño que soporta la estética y la belleza de las palabras sí fue una imagen que yo estuve a propósito de la situación terrible que se pasaba en Chile con la dictadura es que vieron un tiempo que el año 73 el año 6 de septiembre se derroca un golpe militar de Pinochet derroca el gobierno democrático salvador Allende donde yo era un partidario fervoroso pero un partidario fervoroso personal me había desarmado o sea que era muy personal fue parte de lo que estaba sucediendo afuera pero mi vida estaba muy liquidada en esa momento entonces a mí me metían en la mañana muy temprano yo dije o sea sea lo que sea mi situación es muy mala por dos razones una porque los marinos se hacen porque me estuvieron en un puerto para eso uno de los marinos siempre han sido fascistas y dos porque yo personalmente no he comido ni he dormido como en dos días entonces me diga muy mala bueno resulta que salí y no me pasó finalmente nada nada grave o sea fuera comparado con tantos seres que no habido pero que no bueno que no están para contar lo tan simple como eso tan completo pero entonces y después tuvo otro episodio de comunitar también un poco más adelante en Santiago donde una situación muy humillante donde me detuvieron me detuvieron de horas por reírse nomás cosas humillaciones que nos quedían bastante expertos porque como tenían es muy fácil humillar a un tipo sin tener una mechaguita en la mano entonces lo mejor lo puede hacer a todo por placer entonces me recordé entonces cuando salí de eso que esta frase de Cristo fue tener una mejilla con la otra entonces puse la otra y me quemé la misma en ese momento lo que menos me interesaba en el mundo créanme era la poesía lo único que necesitaba era conseguirme un trabajo como fuera porque tenía mi hijo y desesperadamente buscando un trabajo entonces la poesía me interesaba nada no podía transportarme menos incluso cuando me ponía a escribir las hijas contra mí porque no no era lo que se necesitaba era mucho más completo yo estudiaba ingeniería y terminaba incluso nunca me titulé por esta cosa de la explicación entonces andaba bastante entonces por decir embargo ahí sentí ese que para mí no fue ni una performance lo he dicho ni una acción de arte ni un gesto desesperado un tipo solo porque yo iba a hacer una performance y yo era fotógrafo porque yo había hecho todas las cosas que yo iba a hacer performance o acciones de arte con fotógrafos con testigos y yo estaba solo pegadísimo en un baño en un cerrado y me iba a la cara y eso sin embargo ahí después sentí que algo había pasado que se me armaba algo que eso era como el comienzo y nunca sé como le dicen a los bebés a ustedes a los mexicanos nosotros le decimos las guaguas México si un bebé no chilla no nace porque está muerto y eso fue mi chillido y eso por eso influye tanto el dolor la rabia en tu poesía particularmente cercana corporal ¿no? yo siento que está muy inundado inundado que hay mucha poesía autista autoreferente pero solo así mismo es una herencia de gran pasta que hay una paz de la poesía de la poesía de interrogarse solamente sobre sí misma yo con toda humildad porque son un tipo que refleja demasiado pienso que si la poesía empieza a interrogarse solo sobre sí misma porque desapareció y hay una fuerza que es tan potente que se reencarna en tu cuerpo en tu órgano en tu sufrimiento en tu verdad en tu dolor en tu deseo de ser amable en tu deseo de ser amable ante la muerte porque finalmente no somos más que distintas metáforas de lo mismo somos sino eso y pues contienen las mismas necesidades de amor más o menos el mismo temor que la muerte y entre esas metáforas también aparecen muchos hermanos monstruosos en esos tipos que aparecen que son unos monstruosos pero como no nacieron en Marte como no vienen del criptomino y del planeta de Superman ni esas remotísimas galaxias ¿cierto? son los monstruosos hermanos nuestros que se criaron en las mismas ciudades que caminaron en las mismas calles sin embargo no son los monstruosos pero son hermanos también que nos amaran y nos maten y nos linchemos estamos linchando también ellos a nuestros hermanos creo que es eso un poco para mí para mí pero digo para mí no prometo que nunca he pretendido nunca en ningún momento de mayor locura creer que lo que lo digo puede hacer servir a otro como de algo para mí es así justamente pensando en esta idea de que la poesía no solo sea autorreferencial ¿cómo funciona ese yo poético en tu obra por ejemplo Zurita ¿no? Zurita que sea apellida como tú que hay tanto de ti y como como el yo poético tiene que ver con tu yo real o si realmente no hay nada ¿no? Debe profundamente ver con mi yo real y en el mismo tiempo profundamente está uno creo que no hay nada más parecido al relato de la vida de un ser humano que la escritura que un relato salía de ese que al mismo tiempo no hay nada más diferente en el universo que una vida que el relato de esa vida son cosas tan distintas como si estuvieran separados por esta distancia muy pequeña un abismo infinito entonces bueno Zurita y Ulrich aparecen todos son todas escenas que tienen una base real y real concreto tal cosa pasa en tal parte hasta podría casi escribirla sin embargo los escenarios son absolutamente fantásticos son desiertos el mar del pacífico se ha secado hace miles de años entonces los escenarios son escenarios se decía posapocalípticos por así decirlo es como si alguien viera una película que es esta que la estuviera viendo mil años después dos mil años entonces así lo entiendo porque claro uno dice yo trabajo con mil trabajo con mil pero nunca sé que nunca 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 un libro va a ser esa vida y yo tampoco voy a hacer ese libro sin embargo no hay nada más parecido a un libro que una vida y un avión al mismo tiempo de una contradicción irresoluble y por cierto también ha sido muy crítico con la literatura o con la poesía del tiempo presente como cuál es tu percepción de este momento con especialmente con la poesía digamos con el rol de la poesía versus la realidad ha sido como muy crítico justamente de esta endogenización del discurso poético al mismo tiempo son dos razones cuando uno es joven es más crítico todavía porque en ese momento la arrogancia o la a veces sirve para autoafirmarte ¿me entiendes? o sea entonces entiendo no entiendo viéndome que uno puede decir muchas cosas irritantes de puro joven de puro desesperado ¿me entiendes? porque si uno de qué se agarra si no es tratar al principio de agarrarse como sea lo que uno pobremente y desesperadamente está haciendo pero con el tiempo me doy cuenta sí o sea que hay una poesía muy en montaña de poesía autista poesía el yo 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 al punto de llegar a pensar que si vinieron marcianos con el té y recorrieron los libros poesías escritos en los últimos 50 años y dirían que en este mundo no ha pasado nunca nada más allá de algunas decepciones sentimentales un problema de soledad y de angustia no ha sucedido nada ahora eso es la crítica que yo hago pero por supuesto prefiero un millón de veces mil millones de veces porque son incomparables a ese poeta autista que no tiene otro tema que sí mismo que es un tipo que no es poeta y eso anda 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 jugando a ser un Chicago Boys un millón de veces pues maestro no sé si para despedirnos nos podrías leer algo de tu poesía pero nos encantaría me voy a leer un poema que está en la sesión que se ve el exenso de palo de toco las piernas de mis dedos habituadas a seguir siempre las tuyas sienten en la oscuridad que descendemos han cortado todos los puentes las cordilleras se hunden el pacífico se hunde y sus restos caen ante nosotros como caen los restos de nuestro corazón frente a la muerte alguien nos ha hablado de la resurrección significa eso que tus ojos vaciados verán que mis yemas continúan han palpando las tuyas mis dedos tocan en la oscuridad tus dedos y desciendo como ahora han descendido las cumbres el mar como desciendo nuestro amor muerto nuestras miradas muertas como estas palabras muertas como un campo de margaritas que se dobla que palpa que toco mis manos buscan en la oscuridad la piel de nieve con que quizás regresaremos pero no descendía de las cumbres de los años solo quedan las huellas de estas palabras de estas páginas muertas un campo largo y muerto de flores donde nosotros como mortajas blancas como cordilleras abrazados y aún abrazados según ese es un poema de India bien muchísimas gracias maestro ha sido de verdad un privilegio escucharte de podernos conectar el libro estaba perdido en las mesas traseras de la librería creo recordar que era una de las librerías a plana que estaban sobre insurgentes pasé frente a él uno o dos veces y no le di mayor atención estaba en medio de literatura chatarra y de repente me acerqué y descubrí que tenía un prólogo de Norman Myler y entonces pasé del concierto al desconcierto y ojé a Arianza Maléfica de Peter Levenda y me lo compré rápidamente el tema era otra vez más los nazis y el ocultismo un tema que había producido en en el final del siglo XX decenas de libros sobre los delirios nazis la Anerbe y su intento de llevar una bandera nazi al monte Ararat donde había estado el arca de Noé todos sus experimentos absurdos para medirles el cráneo a los tibetanos para encontrar el origen supuesto de la raza aria a sus experimentos verdaderamente delirantes en medicina criminal este sus rituales y sus vinculaciones con el esoterismo y pero no la bandera era serio y el prólogo de Norman Myler lo avalaba en el origen estaba de mi interés y el de muchos de mis contemporáneos estaba El retorno de los brujos de Paul Sybergier que era la primera exploración seria sobre uno de los capítulos quizá el más interesante estaba dedicado a esto ¿no? a a la exploración de de los delirios nazis en torno al fenómeno del ocultismo la bandera es un escritor serio pues periodista e investigador desde mucho tiempo investigador que además llevó sus investigaciones al paralelo para encontrar las raíces del nazismo en los Estados Unidos entrevistando a miembros del Ku Klux Klan etc y uno se preguntaba ¿qué todavía queda por conocerse por saberse por platicarse por discutirse por informarse pero estabas frente a un fenómeno en el cual había una especie de zona de luz terrible que era el holocausto de los seis millones de judíos pero también había esquinas que estaban ahí profundamente ocultas como por ejemplo el asesinato masivo de medio millón de gitanos los gitanos un pueblo que no tiene una cultura de palabra escrita no pudieron testimoniar o no han podido testimoniar y hay muy pocos ensayos serios sobre el genocidio de los judíos que donde eran capturados eran llevados a las cámaras de gas y otras historias secundarias escondidas como por ejemplo la captura para los campos de concentración de 50 mil homosexuales en Alemania y en Polonia de los cuales 30 mil no sobrevivieron a los campos la famosa historia del triángulo rosa o el moño rosa así como los judíos en los campos eran marcados por la estrella de David los homosexuales eran marcados por un triángulo rosa o un moño rosa apenas hace unos pocos años ha salido un libro importante de Pink Triangle sobre este tema ¿por qué naufragar meterse explorar estos meandros de la barbarie y de la anticultura? este básicamente porque en estos últimos meses he estado registrando la reaparición en México de mentalidades fascistas y filonazis muy delirantes muy teñidas de un espíritu de clase tremendamente racistas el mundo indígena los pobres les parecen abominables per se muy dotadas de una los españoles lo llamarían chulería de una prepotencia de clases burguesas altas sobre todo muy ligadas a jóvenes y están entre nosotros explorar en su profundidad lo que significó el nazismo para esta humanidad uno de los momentos más terribles en la historia de la humanidad sigue siendo fundamental y si vas a explorarlo procura explorarlo no en libros poco sólidos poco serios este que hacen olas de si Hitler tenía un solo testículo o las medicinas que sus médicos brujos le inyectaran permanentemente lo cual es cierto Hitler al final de su vida estaba intoxicado de arsénico porque uno de los médicos brujos que lo atendía decidía que era lo mejor para quitarle las molestias estomacales este sino ir un poco a a la batalla contra el pensamiento el pensamiento irracional sobre el sustento moderno de la barbarie no va a ser fácil que encuentren en las librerías el libro de de la venda pero bueno procuro procuro seguro que está perdido porque está descatalogado en su día lo publicó la editorial Diana en la colección equivocada no este y el retorno de los brujos no es fácilmente conseguible es un libro de culto y el que lo tiene no lo presta pero además ya metidos en esto exploremos librero porque hay algunas cosas que han aparecido en los últimos años como el libro de Steiner de Marley Steiner Hitler el universo hitleriano que son estudios serios profundos interesantes o puestos al caso el libro de Jack Elhai el nazi y el psiquiatra donde explora las extrañísimas conversaciones de los criminales de guerra que iban a ser juzgados en los juicios de Nuremberg con un psiquiatra o un libro clásico de Robert Ameline sobre los orígenes de las sectas de las sectas irracionalistas este teutónicas oscurantistas o la 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 historia de de Anerbe la sociedad secreta que estuvo involucrada en los más absurdos delirantes proyectos o el libro de Esclar los nazis y el oculto vale la pena hoy en el universo que vivimos suspender una buena lectura de novelas para explorar en este mundo que a veces te quita el sueño y te mete en las profundidades de los delirios de la ultraderecha y yo diría que 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 sí curiosamente bien ustedes no tienen por qué hacerme caso en general normalmente cuando lanzo recomendaciones tan extrañamente delirantes como estas los ecos son contradictorios desde desde aquellos que dicen qué buena onda que me abriste esta puerta extraña hasta los que dicen oye yo estoy leyendo poemas de Juan Bañuelos no me hagas perder el tiempo amigos de Desde el Fondo es enorme gusto saludarlos en esta la sección internacional donde como saben les llevamos siempre la información acerca de las actividades que tienen nuestras compañeras y compañeros ubicados en las subsidiarias del Fondo de Cultura Económica para esta semana tenemos que informarles luego del confinamiento nuestros compañeros de la subsidiaria en Chile han llevado a cabo la reapertura de la librería del Fondo Gonzalo Rojas ubicada en Paseo Bulnes número 152 Santiago a cinco cuadras del histórico Palacio de la Moneda por el momento y aquí estamos mirando ya algunas imágenes para mostrar el funcionamiento de nuestro inmueble allá la librería se mantiene con horario limitado de lunes a viernes de 11 a 17 horas dadas las normas de higiene determinadas allá por las autoridades de salud solo se permite la entrada el ingreso pues a 10 personas a la vez toda la librería como ya lo estamos mirando en las imágenes que les estamos poniendo se encuentra convenientemente demarcada para facilitar el tránsito de los usuarios y el personal allá llevó a cabo los movimientos necesarios de los muebles exhibidores y demás a fin de permitir el espacio suficiente para todos los lectores desde aquí enviamos un abrazo a las compañeras y compañeros chilenos y éxito deseos de éxito en la reapertura y en todo lo que venga por otra parte les informo que en coordinación con el ministerio de cultura nuestros compañeros y compañeras de la subsidiaria Perú están llevando a cabo una enorme cantidad de talleres gratuitos implementados para fomentar la lectura la expresión oral la escritura creativa la narración y demás poderes relacionados con los libros y la creatividad entre los pequeñitos y las pequeñitas allá todos los talleres se encuentran activos en este momento y a todos les restan aún fechas con mucha actividad reservada para ellos que como todos sabemos habrán de convertirse en los lectores del futuro gracias entre otras cosas a que hoy ya se encuentran tallereando para ser lectores en el presente saludos a nuestras compañeras y compañeros en la subsidiaria Perú quienes pretenden repetir el ciclo de talleres un poco más adelante de este año extrañísimo por ahí de octubre o noviembre cosa que aquí les informaremos puntualmente bien esta es la sección internacional de desde el fondo y continuamos con la emisión queridas lectoras y lectores hoy queremos recomendarles la novela El Último Hamet en la colección popular una novela policiaca de misterio de aventuras y que al mismo tiempo es un culto a la literatura ¿no? se toma este reto de entrar en una casi declaración de amor al género negro al hardboil y a su máximo exponente que es Dashiell Hammett el autor Juan Sasturán parte de dos dos piezas literarias de Hammett que es un capítulo del halcón martés y la novela inacabada Tulip para construir esta novela donde desboca su imaginación donde da gala de su impresionante pluma una novela que además le llevó a Juan Sasturán 30 años escribirla o sea imagínense en algunos momentos pues solo era un proyecto solo era una idea en otros se sentaba a escribir pero en cualquier caso es un libro que lo ha acompañado pues imagínense durante muchísimo tiempo incluso ahora que ya está publicada Juan Sasturán nació en Argentina es escritor periodista escritor también de cómic conductor de programas de televisión fue el es autor de la novela gráfica Perramus con dibujos de Alberto Breccia escribió Pagaría por no verte La Mujer Ducha y con nosotros tiene también Un Vientos del Pueblo que es un cuento que se llama Con Tinta Sangre que es esta voz en primera persona se funde con la música de fondo que es del Guayaba Club y ahí se entrecruza una historia donde el pasado y el presente pues dan cuenta de una historia de amor así que recomendamos este cuento también para acercarse a la obra pero me gustaría mucho y está aquí conmigo Andrés Ruiz que nos contara sobre quién fue Dashiell Hammett Hola Rocío Hola a todos Bueno Dashiell Hammett nació en Maryland en 1894 en un ambiente rural pero creció en Filadelfia y Baltimore y dejó la escuela a los 13 años se dedicó a varios trabajos que no le rendían para nada hasta enrolarse en la agencia de detectives Pinkerton donde trabajó siete años en Baltimore eso fue decisivo esa experiencia fue decisiva para su literatura posteriormente en 1918 se enlista en el American Field Service durante la primera guerra mundial y en Francia y ahí le suceden tres cosas que cambiarían para siempre la vida primero se enfermó de gripe española se curó pero después se contagió de tuberculosis una enfermedad que lo seguiría durante toda su vida por la tuberculosis es es regresado a Estados Unidos para curarse y va a un hospital en Tacoma en Washington y ahí conoce a la enfermera Josephine Dolan con quien se casa y tiene dos hijas se dedica a ser creativo de agencias de publicidad y los servicios de salud le recomiendan que no viva con su familia debido a la tuberculosis y esta situación la depresión que esto le causa y desde luego el alcoholismo que también será una de las cuestiones recurrentes en la vida de Hammett terminan rompiendo esta relación su primer relato lo publica en la célebre revista Black Mask la máscara negra se llama The Road Home El Camino a Casa y lo hace en 1922 en 1923 aparece por primera vez como personaje su detective de la agencia continental que después entraría en 28 cuentos y en dos novelas la más célebre de ellas Cosecha Roja que por cierto la revista Time consideró una de las 100 mejores novelas escritas en inglés desde luego Cosecha Roja La Maldición de los Dain lo lanzan a la fama libros muy bien escritos que cambian la visión de los relatos policíacos y desde luego lo que lo consagra es que en 1930 publica El Halcón Maltés que por cierto en 1941 John Huston hace una adaptación para el cine con Humphrey Bogart como el como el personaje de Sam Spade él escribe su última novela El Hombre Delgado en 1934 y se dedica al activismo antifascista en 1937 se enrola en el Partido Comunista y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial no lo aceptan en el ejército pero él insiste en que quiere pelear contra los fascistas y lo mandan a las Islas Aleutianas donde él dirige y publica un periódico tras la guerra él se integra al Congreso de los Derechos Civiles de Nueva York donde tiene muchos problemas de decirlo consideran que es una una organización comunista cuando lo único que estaba defendiendo eran los derechos civiles y en 1951 por negarse a delatar a sus compañeros ante el siniestro comité de actividades antinorteamericanas del senador Joseph McCarthy fue encarcelado durante seis meses él falleció en 1961 en Nueva York y habría que decir que uno de los premios más importantes de novela negra que en el mundo es el premio que concede la Asociación de Escritores Policíacos y que se entrega en la Semana Negra de Gijón y que lleva su nombre el premio Dashiell Hammett a Mejor Novela Policial y justamente esta novela obtuvo el premio Dashiell Hammett a la Mejor Novela Negra en la Semana Negra de Gijón y queremos que los lectores se acerquen a ella que la lean que la conozcan y quiero decirles que todo amante del género negro debe pasar tanto por Dashiell Hammett el protagonista de este libro como por Juan Sasturá en este maravilloso escritor argentino así que vamos a dejarlo como lectura gratuita para animarlos a acercarse a esta obra va a estar durante una semana así que los invitamos a leer a seguirse cuidando y también ya pueden asistir a nuestras librerías con toda la sana distancia y todos los cuidados que se necesita para asegurar su seguridad pero igual les recomendamos este libro y este también muchas gracias un saludo que se necesita